Los asteroides tienden a representar un peligro para el planeta Tierra, todo eso dependiendo de su trayectoria, y en esta ocasión uno pasará muy cerca del globo terráqueo. ¿Qué es el asteroide? El asteroide que transitará este viernes a una distancia extremadamente cercana a la Tierra. ¿Qué es el asteroide? De acuerdo con el portal Milenio, el asteroide se denomina 2018 CB, y fue hallado este fin de semana. ¿Qué es el asteroide? Al analizarlo, los científicos del Catalinas Key Survey, un telescopio en Arizona, financiado por la NASA, han calculado que tiene entre 15 y 40 metros de diámetro. ¿Qué es el asteroide? De igual forma, los expertos expresaron que el dibujo de su trayectoria hará que el día de mañana pase a tan solo 64.000 kilómetros de la Tierra. Aunque pueda parecer una alerta, es una quinta parte de la distancia entre el planeta Tierra y la Luna. Según lo dicho por la página 20 minutos, el hecho de que un asteroide pase tan cerca de la Tierra apenas se presenta de una o dos veces al año, y lo que más ha maravillado a los astrónomos en esta ocasión es que el asteroide no fue detectado tan fácilmente. Al final, la NASA ha estado al pendiente por si sus predicciones sobre la trayectoria son falsas, ya que nunca se descarta la posibilidad de que la roca ingrese a la atmósfera y se estrelle contra la Tierra. ¡Gracias!